¡Cumplimos 8 años! ¡Somos parte de ti! Ya estamos de vuelta en la 8 Magazine, ahora les vamos a llevar de viaje y de una forma muy particular. Lo hacemos como cada semana, de la mano de Travelbloggers Castilla y León. Hierrosforo, su gestor autorizado desde 1952. Especializados en la recuperación de residuos metálicos y baterías. Tramitamos la baja de su vehículo, siendo una empresa líder en el sector. Recientemente hemos incorporado el reciclado de residuos eléctricos y somos pioneros en Burgos en la gestión autorizada de este residuo. Hierrosforo, comprometidos con el medio ambiente, ayuda y asesora a que tu empresa también lo sea. ¡Hierrosforo! Estamos en Camino de Revenga junto a Nuevo Hospital o en hierrosforo.com ¿Qué les parecería intercambiar su casa con la de otra familia que esté, por ejemplo, qué sé yo, en San Francisco? Se me ocurre pasarse ustedes 15 días en su casa y ellos en la suya de Burgos. Pues más o menos eso, con algunos detalles y matices más, es lo que hacen nuestros invitados de hoy. Bueno, viajan mucho de esta y de otras formas. Me acompañan Marisol Vélez y Alberto Cotillas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sois sobre todo viajeros, ¿no? Bueno, aparte de otras cosas, somos viajeros. Sois viajeros y blogueros en esta faceta que hoy nos ocupa. Tenéis un blog que se llama Al Este por el Oeste en el que narráis vuestros viajes y hoy nos vais a dar algunas claves para viajar a través del intercambio de casas. Yo no sé si es algo muy habitual, me temo que cada vez un poco más porque tiene muchas ventajas. Pero en primer lugar, vamos a explicarles a todas las personas que nos están viendo y que no conozcan cómo funciona, ¿en qué consiste esta forma de viajar? Bueno, en principio consiste en, siendo parte de una asociación de personas que quieren intercambiar su casa, que hay varias de ellas, ¿no? Hay varias asociaciones, pues empezar a comunicarte mediante ahora e-mails, ¿no? Hasta ya escribiendo aquellos sitios a los que tú quieres ir o familias que te interesan e intentar ponerte en contacto y después estar abierto a lo que te venga un poquito. Hay veces que no te contestan, pero la mayoría de los que estamos en estas asociaciones, pues sí, solemos contestar, pues si me interesa, no me interesa. Es un premio, perdona que te interrumpa, Marisol, es inscribirte. Hay una serie de plataformas que engloban a gente que está dispuesta a intercambiar su casa. Entonces uno se puede plantear un viaje de esta forma y el primer paso es encontrar una de esas plataformas e inscribirse. Ese paso es imprescindible. Sí, sí. Así funciona. Sí, sí, el primer paso. Ahora mismo hay unas cuantas asociaciones de ese tipo. El precio es muy barato, es para tener los suyos, pero alrededor de 100 euros o menos por todo un año. ¿La inscripción? La inscripción. Eso te da acceso a que puedas acceder a la plataforma, puede acceder cualquiera. Cualquiera la busca en internet, una y puede ver, pero no puede escribir a nadie. Y entonces a partir de ahí ya te puedes poner en contacto con alguien o con muchos para ver los que van respondiendo, si te pones de acuerdo, porque haces lo más difícil es poder de acuerdo con las fechas. Claro, que coincida el momento en el que quieren viajar ellos y vosotros, ¿no? Eso es lo más complicado. Bueno, enseguida vamos a hacer un simulacro así de planificar el viaje, pero me gustaría que nos contaseis las ventajas que tiene viajar de esta forma. Por un lado, se me ocurre que, bueno, tiene que ser bastante más barato que si optas por otra serie de alojamientos, ¿no? Podemos empezar por ahí, Marisol. Sí, ese en principio parece la ventaja mayor. Te ahorras el precio de alojamiento que es el mayor, sobre todo si viajas en familia, y ya no sois uno o dos, sino cuatro o cinco. Entonces, el gasto se multiplica en el alojamiento. Y esto parece ser la ventaja, digamos, mayor. Pero aparte de esta, hay otras muchas que son las que te hacen, que luego te encante viajar con un intercambio de casa por las emociones que vas encontrando viajando así. Entonces, bueno... Es lo mismo llegar a un hotel que, no sé, que tiene todas las habitaciones iguales en todas las partes del mundo prácticamente, que llegar a una casa en un barrio que vas a identificar mucho mejor esa ciudad, vas a conocerlo mejor, va por ahí más la experiencia, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que una casa es mucho mejor que la mejor suite del mejor hotel. Desde luego. Te puedes mover como quieres, tienes acceso como en tu casa, a sus libros, sus discos, ¿no? Tienes más habitaciones, si no me apetece salir, no salgo, desayuno, como, ceno, cuando quiero. Y haces vida local. Claro, que es una forma más inmensa de viajar. Tienes que ir al supermercado. Y también va unido mucho también el tema del coche. Casi todo intercambio se ha unido también a intercambio del coche. No en el 100% de los casos, pero sí. Todo esto, la parte buena. Estoy segura de que muchas personas que nos están viendo dicen, muy bien, pero ¿quién va a venir a mi casa? Por ejemplo. Porque está muy bien ir tú, pero que vengan a tu casa igual te produce cierta desconfianza. Es la verdad, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que para lo que sirve intercambiar la casa un poco es para mejorar la confianza que tienes en ti mismo, ¿no? Y también en los demás. Bueno, pierdes el miedo. Porque al ponerte en contacto con una familia que va a venir a tu casa, antes la conoces un poco. Y los dos, digamos que es un trato de igual a igual. Tú vas a estar en su casa y ellos en la tuya, con lo cual se potencian la confianza. Entonces, hay unas normas básicas que un contrato que se firma entre las dos familias, digamos, para comprometerse a cuidar la casa, limpiarla. Bueno, y aparte todo lo que las familias quieran hablar, condiciones. A veces hemos encontrado familias donde nos dejan el gato y tenemos que cuidarlo. Claro, eso si quieres lo aceptas, si no, no. Todas las cosas se hablan y se van creando unos lazos de confianza, ¿no? Y eso es lo que mejora y hace que sean experiencias positivas. Estamos viendo algunas imágenes que nos habéis aportado vosotros de vuestros viajes, viajes que habéis realizado a través de este método, que os han llevado a sitios y casas como las que estamos viendo, que son fantásticos, vuestra experiencia como ha sido. Porque habéis viajado así por todo el mundo, ¿no? Sí, no sabíamos cuál seleccionar y hemos puesto un poco de todo. Hemos hecho, desde el año 2004 que empezamos, hemos hecho 72 intercambios de casa, de los cuales hemos contado 20 son en España. En España puede ser un fin de semana largo o unas vacaciones de Semana Santa. Hemos hecho, hay unos 20. Y después por Europa muchos y también por todo el mundo. La foto que aparece ahora es de Nueva Zelanda. Esta foto que aparece ahora, por ejemplo, también convives, a veces hemos convivido, es otra modalidad, con familia a la vez. También estaba la familia, sí, es como una hospitalidad. Cuatro o cinco días, también a la nuestra han venido. Claro. Y las fotos que aparecen son a veces paisajes de esos sitios o lo que hay delante o detrás de la casa. Y con respecto a lo que decías antes, ¿quién va a querer venir a mi casa? Nosotros nos hicimos esa pregunta, al ser de Burgos, de interior, cuando todos quieren playa, por ejemplo, ¿no? Pues quiere venir muchísima gente. Y hemos estado en muchas casas que la vista era el mar. Y decíamos, ¿pero cómo quieren venir aquí a Burgos? Pues porque ellos lo están viendo todos los días. Claro, definitivamente. Sí, sí, esa casa es de Vermont, de Estados Unidos, una casa que no sé, estuvimos 15 días y no la vimos entera, casi. Esa es la vista que teníamos en la casa de Vancouver. Bueno, es que Marisol y Alberto son unos grandes viajeros, tanto que se tomaron un año sabático y se dedicaron a viajar durante el año 2011 al 2012 con vuestras hijas, que me parece una experiencia fantástica. Y quería contarlo porque me parece una maravilla conseguir viajar por todo el mundo a través de este sistema, pero yo creo que todo un año viajando tiene que dar para contar muchísimas cosas que vamos a dejar para otra ocasión, ¿eh? ¿Os parece? Me gustaría mucho que nos volvieseis a visitar y que nos contaseis esa experiencia. Porque hay muchos que queremos aprender. Yo creo que nunca seré tan organizada como para hacer un viaje como esos. Pero bueno, con vuestra ayuda, ¿no? Con vuestra experiencia seguro que cualquiera podemos hacerlo o intentar al menos. En cualquier caso, se puede viajar a cualquier sitio intercambiando la casa y de una forma segura, esa es la parte más reseñable, ¿verdad? Y disfrutando mucho, ¿no es así? Sí, sí, así es. Solo hay que inscribirse. Hay muchas plataformas, ya nos habéis dicho. No sé si, bueno, cualquiera puede investigar un poco en internet. No sé si en vuestro blog también habláis de... Si en una de las, en la entrada que hablas sobre los intercambios de casa, pues sí que tenemos dos, pero si alguien tiene dudas, pues nos puede escribir en comentarios o a través del email de forma privada. Muy bien. Ningún problema. En cualquier caso, les recomiendo que visiten el blog porque también es leerlo, también es una forma de viajar al este por el oeste que firman nuestros invitados, Marisol Vélez y Alberto Comillas, que nos han acompañado hoy aquí en esta sección que realizamos cada semana y que nos permite viajar gracias a Travel Bloggers de Castilla y León. Lo dicho, os espero para hablar de vuestro gran viaje que os llevó a lo largo del mundo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien. Seguimos en nuestro magazine. Nos ocupamos ahora de la actualidad del campo.